Ando y vino y habló y, buenos días Lupe, le dije, no he enojado, le dije, ando sentido, le dije, y eso de traicionar. La casa de los famosos cuatro, Lupillo Rivera, habla exactamente de su problema con Ariadna. Menciona que está sentido con ella porque lo llamó traicionero. Lupillo dice que una mujer no le va a mover el tapete cuando quiera y como quiera, porque hoy por hoy lo más caro en este mundo es una mujer y si te llevas mal con ella, ya perdiste. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la casa de los famosos, Lupillo Rivera recientemente se cambió de habitación y por ese motivo lo estamos viendo en pantalla en el cuarto del agua, en donde aprovechó su estadía y comenzó a platicar con Aleska y Alana específicamente de sus problemas con Ariadna y el cuarto tierra. Porque él le mencionó directamente a Ariadna que a él ninguna mujer le va a mover el tapete cuando quiera y como quiera. A mí ninguna mujer me va a mover el tapete en cualquier momento, la neta le dije. Todo esto porque aparentemente en la pelea le dijo traicionero o algo por el estilo. Y eso es algo que al menos Lupillo no puede dejar pasar precisamente porque considera que hay palabras que te pueden decir y que las puedes dejar pasar pero traicionero no. Esa palabra para él específicamente es bastante fuerte y que una persona que quiera le haya dicho eso, obviamente no es fácil de perdonar. Comenta que cuando se quedaron amarrados Ariadna y él en ese momento sintió la conexión, pero también se dio cuenta que específicamente en ese instante Rome comenzó a cambiar. Por esa cuestión también Aleska comentó que tal vez era verdad porque cuando ellos, en este caso Lupillo y también Ariadna, empezaron a estar más juntos, Rome comenzó a pelear con media casa, con Maripilli, con tal, con tal y con tal. Y aparentemente esto sí de cierta forma afectó en el comportamiento de Rome. Y al final comentó que una persona le dijo en algún momento a Lupillo que él brillaba mucho en su habitación, así que no se le hiciera raro que alguna persona se quisiera acercar mucho a él. En este caso no dijo el nombre de Ariadna, pero estaba hablando de ella, así que bueno, dejémoslo con todo lo que el público quiera pensar. Ahora sí que, interprétenlo como a su gusto le convenga. De esta manera Lupillo comenta que de cierta manera siente feo por el cuarto de la tierra, pero no está dispuesto a doblar sus brazos y menos con una palabra que lo llama traicionero cuando lo que él ha hecho es prácticamente velar por ese cuarto. Así que de momento no pretende regresar a esa habitación. Pero así como él está en un rato ameno en la habitación del agua, lo mismo está pasando en el tierra, pues están riendo y cotorreando. Así que dime, ¿quién crees que doble los brazos primero? ¿O crees que ya no haya una reconciliación? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.